El 21 de diciembre de 2020 se aprobó la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición mediante el Decreto Ejecutivo 12.11, el cual establece como uno de los cuatro ejes de gestión en la lucha contra la desnutrición crónica infantil en el país la obligatoriedad de contar con una medición de estos índices. Dicha medición debe tener una periodicidad anual, bajo metodología estandarizada y ejecutada por el INEG, a efectos de contar por primera vez en el país con información y datos comparables que permitan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados. Para ello, se conformó la Comisión Especial de Estadística de la Salud, organismo auxiliar del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que se encargó de definir los procesos y las variables de medición en un proceso articulado durante siete reuniones técnicas. La Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil debe implementarse en el 2021. En este proceso participaron delegados de la Vicepresidencia de la República, la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, los Ministerios de Salud, Inclusión Económica y Social, el INEC y la Secretaría Técnica de Planificación Planifique Ecuador. La última aplicación de encuestas demográficas Desmaterno Infantil, Condiciones de Vida, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición fue en el 2018. Ahora, a través de la ENDI, Ecuador evaluará 24 indicadores, entre ellos son la desnutrición aguda, desnutrición global, sobrepeso y obesidad, controles prenatales, vacunación oportuna de neumococo y rotavirus, anemia, lactancia materna, consumo de hierro y ácido fólico en el embarazo, entre otros. Con la encuesta se medirán los índices de la desnutrición crónica infantil para obtener indicadores de seguimiento y de evaluación de impacto de la Estrategia Nacional, permitirá hacer un seguimiento real de las brechas, avances y los resultados de las políticas públicas que se implementen, sentando las bases del camino que debe recorrer el país para erradicar esta prevalencia. La lucha contra el hambre es un objetivo por el desarrollo y por la paz. Por ello, la vicepresidencia trabaja en el círculo hambre cero con énfasis en reducir la desnutrición crónica infantil y articular acciones con todos los sectores para la ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición, sustentada en cuatro pilares, paquete priorizado de bienes y servicios de salud para madres gestantes y niños, presupuesto por resultados y medición.